¡Oh! Baby, if you're ready, everything is okay We can do it, oh yeah Do it tonight Si mamacita, dime lo que quieres hacer Si a ti te gustas así Do it tonight One, two, three, rompe Baby, if you don't be afraid to a galan man Shake it, shake it galan man And from you are all with me There will never be a moment when I'm sad Dame tu manos, vamos a hablar sobre el ritmo Oce Valentino, Nikiti y Negro Latino So just wine to me, baby Take a ride in my Mercedes Bang, se que de banque, oh, eh, oh So just wine to me, baby Take a ride in my Mercedes Bang, se que de banque, oh, eh, oh One, two, three, rompe Baby, if you're ready, everything is okay We can do it, oh yeah Do it tonight Si mamacita, dime lo que quieres hacer Si a ti te gusta Brasil Beauty tonight Hey justas lengua, te lo digo, en tu boca es como un carramelo oh, oh, oh oh, oh, oh baby if you ready everything is ok, we can do it oh yeah Si mamacita dime lo que quieres hacer Si a ti te gusta así Do it tonight Balance le déhanché Pose tes doigts de fée sur le parquet de la piste En ambiance récidiviste On va tous bien ensemble Qu'ils se ressemblent Ça semble devant, derrière Laissez, laissez vous plaire Dame, dama, portuguesa Dame, dama, portuguesa Do it tonight Si mamacita dime lo que quieres hacer Si a ti te gusta así Do it tonight Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh Oh-oh-oh-oh 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 mattress wmwwvW Oh-oh-oh Off-boIVW With arises �